Los egipcios han empezado a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los ciudadanos han acudido a los colegios electorales desde primera hora de la mañana y bajo la atenta mirada del ejército. Egipto vuelve a votar tres semanas después de la primera vuelta y 48 horas después de la sorprendente disolución y entrega a los militares del Parlamento por parte del Tribunal Constitucional. Dos candidatos optan a convertirse en el primer presidente en democracia del país. El candidato de los hermanos musulmanes Mohamed Mursi y el general retirado Ahmed Shafik, último primer ministro de Hosni Mubarak. Los 51 millones de egipcios convocados podrán votar hasta el domingo por la tarde. Los resultados sin embargo no se conocerán hasta el 21 de junio. 14.000 jueces están desplegados por todo el país para supervisar unas elecciones que mira con lupa toda la comunidad internacional.